365 días con el Papa Francisco. Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. El pensar que Dios es amor nos hace bien, porque nos enseña a amar, a entregarnos a los demás como Jesús mismo se dio por nosotros y camina con nosotros. Y Jesús camina con nosotros en el camino de la vida. Papa Francisco, Ángelus en Plaza San Pedro, 26 de mayo del año 2013. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Es decir, proyectar el amor que Él nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Dios ha dejado en claro que su amor, por medio del Hijo de Dios, Jesús, proporciona una oportunidad para que los que creen pasen la eternidad con Él. Es el deseo de Dios que podamos disfrutar de su amor en esta vida y también por toda la eternidad. Dios es amor, Él creó el amor, nos creó para amarlo y ha extendido su amor a cada uno de nosotros. Nuestro reto es aceptar su gran amor para que podamos experimentar su amor en nuestras vidas, hoy en día y por la eternidad. Que así sea. Señor Jesús, Tú que caminas con nosotros en el camino de la vida, enséñanos a amar como amas al Padre y como nos amas a cada uno de nosotros. Que sepamos entregarnos a los demás como Tú, sin reservas, y que todo esto lo hagamos movidos por la meditación y la experiencia de Tu amor. Amor que crea, amor que redime y amor que santifique y consuela. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañen ahora y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.